Dentro de breves instantes regresaremos con más Dragon Ball Z. Mirá el Príncipe de la Atlántida. Akata es el rey de una fantástica ciudad oculta en el fondo del mar. Pero la tranquilidad está amenazada. El Príncipe de la Atlántida. La estrella del mes. A las 10. En octubre. En Magic Cave. Algo grande para los chicos. Todos vamos a colorear el nuevo suplemento especial número 4 de Dragon Ball Z. Trae gratis, tensas y pizuritas para pintar. Muchos juegos y pasatiempos. Pedí en tu kiosco el nuevo suplemento especial de Dragon Ball Z número 4. Las guerreras mágicas. Ellas pusieron a prueba su valor y consiguieron el máximo premio. Ahora son verdaderas guerreras. A las 16.30. Todos los días. Por supuesto. En Magic Cave. Algo grande para los chicos. Aquí estamos de regreso con Dragon Ball Z. Los chicos. Los chicos.